Bueno, noticias rápidas, Arkane temporada 2 obviamente confirmadísima, más les valía, y aún mejor van a seguir con Piltover. Ese era mi miedo, mi miedo más que nada era que si a otro tiempo Arkane la continuasen otra historia, pero no, van a continuar la historia de Zaonic esto, a ver qué hacen. Falta todo lo que he dicho, pero bueno, tengo la radio aquí. En la preview no hay mucho que decir, se escucha a Kaylin decirle a Vi que si va detrás de Jinx, una de las dos va a acabar muerta. No sé si se refiere a ella, a Vi o a Kaylin, o sea, a Vi o a Jinx, pero bueno, Vi quiere intentarlo y por último Jinx se dice que tenía que ser ella la que fuese por ella. Nada, no hay mucho que decir, o sea, es una teaser muy mierda. Pero tampoco hay trailer, tampoco hay... No hay nada, o sea, no hay tiempo, es que no hay. Está en producción. Uno, dos años, quizá tres, para salir. Pero bueno, a esperar, no queda otra. Pero bueno, confirmado está. Bueno, hay que ser positivos.